Esta noche Pienso más que en ella a toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin seguir a sospechar Mi deseo de volver ¿Qué me has dado, vida mía? Que ando triste noche y día Rotando siempre en tu estira Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de este amor Yo no pienso más que en ella a toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin seguir a sospechar Mi deseo de volver ¿Qué me has dado, vida mía? Que ando triste noche y día Rondando siempre en tu estira Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de este amor Sin sentirme en tu delacto de este amor ¡A la verdad, mi amor! Gracias.